Ilusión Las ascuas mortecinas del horizonte humean. Blancos fantasmas lares van encendiendo estrellas. Abre el balcón, la hora de una ilusión se acerca. La tarde se ha dormido y las campanas sueñan. La tarde se ha dormido y las campanas sueñan. La tarde se ha dormido y las campanas sueñan. La tarde se ha dormido y las campanas sueñan. La tarde se ha dormido y las campanas sueñan. La tarde se ha dormido y las campanas sueñan. La tarde se ha dormido y las campanas sueñan. La tarde se ha dormido y las campanas sueñan.